gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar fernando tati juniors lo hace de nuevo impacta dando línea una detrás de otra en este partido hace una magistral jugada en el home play te voy a presentar todas estas entradas de fernando tati juniors pero antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo fernando tati juniors había tenido en estos días un pequeño slum pero lo ha rompido en estos últimos dos partidos conectando línea una detrás de otra elevando el promedio fernando tati juniors en este partido se fue de 5-4 con varias líneas otorgada con dos anotadas fernando tati juniors se la lució en este partido y como era de esperar le faltaba cherry al bizcocho damas y caballeros mientras que juan soto se encontraba tomando su turno al bate en el cierre de la séptima entrada del juego de este miércoles señores los padres de san diego versus los orioles de último cuando fernando tati juniors se encontraba envasado y sorprendió con una de las mejores jugadas que ha hecho en la temporada señores el oriundo de san pedro de macorís aprovechó un descuido de la defensiva de los orioles y aprovechó su velocidad en las piernas para correr desde la tercera base robándose el home play fernando tati juniors la señores la mirada de miles de aficionados en el peco park se quería caer fernando tati se robó todo el home play tras tener un excelente partido señores dando líneas y ahora tuvo que ponerle la chispa del niño del felino electrizante fernando tati señores con este robo al también conocido el niño anotó la quinta carrera en favor de los frayles señores con la cual colaboraría en la posterior victoria para una pizarra final de cinco carreras señores el equipo de bóltimo además ayudó a brax ni conseguir otra victoria más fernando tati junio se integró tarde a la temporada de 2023 de la major league baseball en la mlb a pesar de ello las actuaciones que ha tenido con los padres de san diego se han destacado en su primer año cubriendo el jardín derecho ha sido considerado para ser candidato el guante de oro en dicha posición tras tener una defensiva impecable fernando tati no tan solo es la defensiva es uno de los peloteros más completo o el más completo señores de la última camada es fernando tati juniors demostrando realmente la habilidad que este caballo posee suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo